Los fundamentos mismos de nuestro nacimiento están conectados con los ciclos de la luna. Si este sistema de energía es testigo de 1,008 lunas llenas, lo que aproximadamente ocurre en 84 años, con muy poca ayuda puedes superar los ciclos de nacimiento y muerte. La principal fuente de energía para este planeta es el sol. Y tu cuerpo es solo un pedazo del planeta. Así que la influencia del sol sobre todo lo que hay en el mundo es grande, muy grande. Pero la luna, que no tiene forma de emitir energía como el sol, también tiene un tremendo impacto en nuestros sistemas. Por su cercanía al planeta. Entonces cuando queremos entender cómo funciona la vida, la forma en que nos sucede desde afuera, acudimos al sol. Cuando queremos entender la forma en que la vida sucede desde adentro, acudimos a la luna. Así que la influencia de la luna en nuestros sistemas es innegable. Los fundamentos mismos de nuestro nacimiento están conectados con los ciclos de la luna. Los ciclos de la luna y los ciclos biológicos naturales en un cuerpo femenino están 100% conectados. Si nosotros no hay duda sobre eso, entonces la fuente misma de nuestro nacimiento está conectada al movimiento de la luna. Porque fisiológicamente, nuestro nacimiento y nuestra vida están arraigados en esto. En muchos sentidos, yo diría, en general, no siempre. En general, las mujeres son mucho más existenciales. Porque su cuerpo habla el lenguaje de la luna. Este medir el tiempo. No deberíamos malinterpretar medir el tiempo con relojes. Esos no saben nada, solo andan mecánicamente. Pero el cuerpo humano conoce el tiempo de una manera diferente. Que no es un proceso mecánico. Bueno. Aunque lo planetario o los movimientos de la tierra y de la luna en sí son un proceso mecánico de alguna manera. La consecuencia o el impacto que tienen en nuestra vida no es mecánico. Está muy vivo. Su impacto es muy poderoso experiencialmente en el desarrollo de la energía humana. En el desarrollo del sistema de energía de un ser humano. Si este sistema de energía es testigo de mil ocho lunas llenas, lo cual aproximadamente ocurre en ochenta y cuatro años, habrás completado siete ciclos solares y mil ocho ciclos lunares. Eso significa que tu sistema de energía madura a un punto en que, aunque no conozcas ningún proceso espiritual, madura a un punto en el que puede florecer fácilmente. Puede suceder muy fácilmente después de la muerte. Si tu abuelo murió después de los ochenta y cuatro, puedes estar bastante seguro de que no va a volver. Puede que no alcance Mukti, pero no va a volver. Está en varias etapas. Si tuvo sadhana, si tuvo alguna conciencia, si se fue con alguna conciencia, incluso un poquito de conciencia, seguro no vuelve. Solo con que logres vivir hasta completar siete ciclos solares y mil ocho ciclos lunares, entonces, puedes romper cierto vínculo con la Tierra. Tu vínculo con el planeta se rompe en gran parte y muy fácilmente, con muy poca ayuda, incluso si no sabes nada, de nada, con muy poca ayuda, puedes superar los ciclos de nacimiento y muerte. Porque tu vínculo con el planeta y el material del planeta, cuya memoria llevas dentro de ti y la memoria de ti, el material también la lleva. Romperás ese vínculo. Una vez que este vínculo se rompe, entonces el trabajo que se necesita hacer es muy simple. Si alguna vez has tenido una persona mayor en tu casa de esa edad, una cosa que notarás es cualesquiera que fueran sus características, cualesquiera que fueran las características significativas de su comportamiento y las características normales de su personalidad, verás que entre 80, 83 y 85, estas características cambiarán dramáticamente. Supón que alguien fuera muy gruñón, verás que después de los 84, 85 años, de repente es una persona muy alegre y agradable, o lo que sea. Algunos cambios, cambios significativos en su carácter ocurrirán, porque la atadura kármica que sujeta a la persona a un cierto patrón de comportamiento se aflojará. Esta es la razón por la que decimos si una persona muere después de los 84 años, después de haber presenciado, tal vez el tonto nunca tuvo la alegría de ver una luna llena, pero su cuerpo la ha presenciado. Tal vez sus ojos no lo han hecho, pero su forma física ha presenciado mil ocho lunas significa su estructura kármica se aflojará. Una vez que se ha aflojado, no puede encontrar otro cuerpo inmediatamente. Ningún útero lo aceptará. Eso significa que estará por ahí y podemos muy fácilmente resolverlo así como así. No necesita pasar por otro proceso, incluso si vivió una vida absolutamente ignorante. Esta es la importancia de la larga vida. La gente siempre bendice que tengas una larga vida, no necesariamente porque te estés divirtiendo, aunque sea miserable. Ten una larga vida para que nos libremos de ti para siempre porque una vez que tu estructura kármica se afloja, encontrar otro útero se hace difícil, no imposible, pero sí difícil. Así que ese es el momento en el que habrá alguien que hará estallar estas cosas en algún lugar, donde sea. Incluso si no conoce ninguna dimensión espiritual en su vida. Así que, si no sirves para nada, al menos vive lo suficiente. No lo hagas a mi alrededor. Si eres miserable, haz tus miserias en otro lugar y ven a los 84. Nos gustaría vivir con gente alegre. A los 84 eres bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!